Hoy ya para el señor Javier, ahora que me accedí No me intoxicáceme, yo te iba a ser, se más te me quedó a hacer Espes y pesquisa, ahora ya me asimiliría Espes y pesquisa, brindas un poco a este coro Nos haces amigos y es tú, no lo haces y no haces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!